¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Cable Noticias 20 Horas, edición central. Vamos de inmediato con las noticias. Cerca de 60 trabajadores de Tecnoreca asociados al sindicato Manuel Rodríguez de la cuestionada empresa recicladora de baterías manifestaron a la gobernadora de San Antonio, Graciela Salazar, su preocupación por la eventual pérdida de su fuente de empleo. Si bien ellos no están en contra de todo el proceso de fiscalización y suspensión de faenas, esperan que los resultados de todo el proceso de evaluación ambiental no signifique el cierre definitivo de la empresa. A primera hora de este martes, unos 50 trabajadores de la cuestionada planta de reciclaje de baterías Tecnorec de Aguas Buenas llegaron hasta las dependencias de la gobernación provincial de San Antonio para manifestarse y defender su fuente laboral, la que se vio seriamente afectada tras la resolución transitoria de suspensión de sus faenas de producción, después de que se ratificara en segunda instancia que dos menores de la comunidad presentan altos índices de plomo en su sangre. A partir de esta resolución medioambiental, los asociados al gremio Manuel Rodríguez de la planta en cuestión decidieron salir a la calle para manifestar su preocupación por esta medida, la que podría ser más drástica si se llega a la conclusión de poner fin en forma definitiva al funcionamiento, tema que para los trabajadores representa el mayor temor en este proceso. Solamente se tienen antecedentes de la comunidad que es absolutamente válido manifestarse, pero tampoco se ha escuchado la parte donde nos vemos afectados la totalidad de los trabajadores que pertenecemos a la planta de Tecnorec. La empresa ha hecho harta mejoría desde el tiempo que empezó a la fecha, así que por eso nosotros creemos que tenemos que defender nuestra fuente laboral. No está fácil encontrar pega acá y para no mentir los sueldos son buenos, no estamos acostumbrados, entonces igual una preocupación para uno y para las familias. Mientras los trabajadores se manifestaban en el segundo piso del edificio de gobierno territorial, la gobernadora Graciela Salazar escuchaba el planteamiento de los dirigentes sindicales, quienes reafirmaron su preocupación por esta inestabilidad laboral. Tras ello, la jefa de gobierno provincial reiteró el llamado a la tranquilidad, al diálogo y a esperar las conclusiones de las autoridades que deberán definir el destino de la planta en los próximos 13 días, precisando que si bien la preocupación de los operarios es razonable, en este caso salvaguardar la salud de la comunidad y especialmente de los niños es de máxima importancia. Tras una extensa reunión, fue el presidente del sindicato Manuel Rodríguez, Miguel Moya, quien manifestó su confianza en las gestiones de la gobernadora y de las autoridades regionales. Nosotros estamos evocando también a la Inspección del Trabajo, que nos apoye en esto, al Ceremi de Medio Ambiente, que también nos dé una respuesta, porque nosotros tampoco estamos apoyando a la empresa si nosotros no queremos hacer daño a nadie. Nosotros solamente estamos protegiendo nuestro puesto de trabajo. En materia de acuerdos, la gobernadora Graciela Salazar comprometió una reunión de trabajo con la Ceremi de la Cartera en la región y una posterior reunión con pobladores de Aguas Buenas para establecer los pasos a seguir en este conflicto, ya que de cerrarse la planta de producción de Tecnorec se solucionaría el problema de contaminación por plomo, pero a su vez se generaría un problema social y laboral, si es que la resolución final de las autoridades ordena el fin de operaciones de la cuestionada planta de reciclaje y de recuperación de plomo. Tenemos una reunión con el Ceremi de el Trabajo que el día jueves a las 12 el día acá y el día viernes a las 12 el día con la gente de Aguas Buenas más la señora gobernadora. Ahora solo resta esperar definiciones de las autoridades medioambientales, quienes en los próximos días deberán pronunciarse respecto del futuro de Tecnorec, la comunidad de Aguas Buenas y los trabajadores de la empresa.